sin ánimo de ofender cartón barato además dice que fenómeno ya está Pedro ya se ve esto todavía me ha pasado ahora mismo estoy tirando la espalda de arriba y la coló al otro se ve bien ahora Pedro no te me caes bien ahí está un fin vale aquí han echado humo pero no sé si es de nuestro equipo vaya camper el fantasma atrito joder que no se muere no te mato el macho solo queda un jugador que está arriba en ventana no lo había visto no te mato el Messi no pasa nada nos queda mucho culo tengo que ahorrar os ha quedado claro que tengo que ahorrar campeando el sput escaf que es este de arriba el fantasma tío ya nada más empezar ¿qué te parece? yo creo que en market va a haber mucho campeón me huele bien así que bailen que bailen que bailen esa calidad yo creo que bailen fue pero la mi amén ya No, detrás hay un... Me cago en la leche Nada que te pareo Ah, tío Cada vez me he dicho camper Queda un enemigo Me han pillado por todos lados Quedan 30 segundos Queda un jugador Queda un jugador ¿Qué te parece el juego, Pedro? No sé si lo has visto ya Esto lo había que aguantar un poco ¿Qué van a hacer? Tengo la spike Maldito fantasma Mira, valor en valor Hacía días que han jugado con Dani Y han sacado el rank Y hemos visto nada Vamos a verle Sí, porque yo estos días estoy jodido Para poder jugar En plan de... En tu horario Pero bueno, lunes, martes y miércoles Uno de esos días Fijo, no voy a poder Pero los demás puedo Yo, mira El miércoles Trabaja de 7 de la mañana A 9 de la noche Pues entonces Y el joven a 7 de la mañana Tiene que entrar también Cuidado, que a la derecha Hay alguno Ya, loco Aquí viene El miércoles Joder, tío Pero si hay el gorro Le hemos disparado todo Y están muertos Más no pude hacer Venga, va, Vladi Apareció Vladi Sí, claro Me voy a gastar el dinero Pa' ti Me voy a perder Yo voy pa' bronce de cabeza ¿Cuál era el último? Bronce Será, digo yo Igual hay como en el Lord, ¿no? No, en el Lord hay hierro Por eso Hierro Como en el Lord, digo Desaparece Enemigo detectado Joder, mira Como sabía Que estaba en una caja Me cago en mi madre Una bomba acabo de lanzar Vale, ya estés todos muertos Sí Un tiro le vea Ese pago, tío Piedas en Iron Y el mayor rango Es Immortal Que es Master O Grandmaster Challenger en Lord ¿Cuál es el primer rango? O sea, el último El más bajo No sé si os estáis dando cuenta De que Estamos yendo cada uno A un sitio Tengo la última Acabo de ver Un arma volando Ah, por la derecha Me cago en la Madre que lo parió Pero este pago ¿Qué le pasa? Es el fantasma Joder Iron, bronce Silver, gold Platinum, diamond And master Pues Iron Es mío Soy Iron De corazón Si levantáis por ahí Y luego me quedo aquí Vamos a sembrar el caos Joder, si nos ha pegado Vamos a sembrar el caos Vamos a sembrar el caos Joder, si no había nadie ahí ¿De dónde ha salido? No se muere, tío Miro para un sitio No hay nadie Y justo Cuando fijo la cámara Hay un tío disparándome Yo no lo entiendo Que pesado el turi sexy, tío Sí, tío Es que no se muere nunca De verdad No sé si será hacker Han reportado ya mucha gente Usando hacks Pero muchísimas Mike, que es muy buena No sé a quién ha leído en Twitter hoy Que decía Hemos visto cosas muy raras En la partida Y de repente Sí El del otro equipo Dice por el chat Toma la web para comprar los hacks ¿Qué dices? Sí, sí Lo he leído de alguien No sé quién era No me acuerdo Digo, pero tío ¿A qué juega la gente, macho? No puedo jugar normal Joder Su puta madre, tío Cago en Dios Tuvo que aparecer El pesado este otra vez ¿Quieren bailar? Yo marco el ritmo Buenas, Wallet Tío ¿Cómo estás? Sí, Juan No falta nadie, tío ¿Qué pasa? ¿Has visto mi... ...pensaje? Nosotros marcamos el tempo Uy, muchas gracias por costillo Amiguita, bamba, va Joder Otro por la derecha, tío Estaba soñando con algún día Agarrar la venta Todavía no te tocó Joder Le llegué a la que es como tú Pero me enganchó Me enganchó otro por detrás Pero tío Este pavo no es normal Te lo juro Pero no lo entiendo Al del gorro, tío Antes le hemos disparado Tres personas Ah, no es para ti Y sería vivo, tío No me lo explico Pues eso, Michael Vale, vale Esa sí que no está usada A ver, amor A ver si... A ver si te pone algo Eh, Michael ¿Qué te pasa con la beta? Cuéntame ¿Te da error o no te ha tocado? Es que no lo intenté Que no se quiere morir Bueno, no he pegado un tiro Por lo que trae el juego Pero voy a apuntar La apunte bien Siempre está en medio, tío Ese pavo no muere nunca Eh, abandoné una partida Porque me ocurre Entre una partida y otra No hacía nada Se quedaban en stand-by Cuando me tiraron el parche nuevo Y ahora no te he dejado Volver a entrar Hace una cosa, Michael Desinstalarlo Y vuelve a instalarlo A ver si te está dando Algún fallo No lo sé, amor Estoy flipando El pavo ese No voy a objetar nada Pero Me acaba de matar Ese señor De un tiro Como si nada Veo a un enemigo Pero ¿Por qué no entran los demás, tío? ¿A qué esperas ahí en el pasillo? Vamos, yo Pero eso es de nuestro compañero O del otro Del otro, vale Del otro ¿Qué hora de quédala? Michael, no sé Reporta Reporta No, arriba No, arriba No, arriba No, arriba No estoy dando un atrito No, yo tampoco Pero bueno Las primeras partidas Suelen ser malas A ver, la siguiente ¿Qué queréis ir de izquierda? No sé No sé dónde va Vale Vale, tengo la ulti preparada ¿No? Venga, vamos Vida, vida 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 Solo queda un jugador Tío, si es que no te da tiempo Ni a girarte Poder ¿Qué es esta gente? Estoy flipando Son tres Pero revivieron a uno Sí, revivieron a la pesada esa Esa campera de mierda Tío Es que no me he olvidado Capaz De un equipo De chinos A japonés No sé Estoy flipando Con esta jefe Estoy flipando A ver Yo no estoy dando ni una Pero macho Es que les entran Todas las balas Vale Vale Luego lo miro Mike Si son Pero que peste es esta Lograremos expulsarlos Malos por aquí Hay que rotar el trigo Si Si Estaba mirando Y así Se dan la vuelta Pero Pero Oh Spike colocada Solo queda un Tío Y me muero por... Por la caída Esta de mierda Que lamentable ¿Dónde está? Detrás Pero si no... Si no la he visto Tío Yo creo que... Aparece y desaparece Te lo juro Si con esta gente No se puede jugar Tío Que lamentable Trito Tío Me morí por caída Estaba 10 de vida Me tiré Y morí por caída Si Yo te quería curar Pero te había tirado antes Si Me lo había curado primero Si te viene Me avisa No me siento nada No me siento nada No me siento nada Estaba en la detallera Enemigo a la vista Están colocando Están plantando Y nos mata a los dos en un momento Es que no me lo creo Menudo delete Que me ha metido Pero es que nos ha matado A los dos en En cero coma No, no, no No estoy entendiendo Esta partida Lo juro Que eso Los jugadores Con más puntería del mundo Le metí a la tipa esta 135 Y no se murió Hombre Axelis ¿Qué os pasa? ¿Qué va? Si nos ha tocado un equipo Que estoy flipando No se mueren Ni Ni aunque le caiga Un edificio De estos en la cabeza Ahí, ahí Grande Me acuerdo Eso te sirve Otra vez Estás en el mismo sitio Tío Estás fijo Todo el rato Lo vayamos Spike colocada Uno de ellos Ha tirado ulti Joder tío Solo queda un jugador Así es posible Mira que le metí Al megris Si tío Y no se muere Tranquilo Que te va a tocar Más No, no Si es que El otro equipo Este es la La hostia Yo no entiendo No entiendo Que vas Ya te digo Si antes Estábamos disparando 3 a 1 A que ahora No vienen aquí No Ha sido un problema Estamos disparando 3 a 1 Tío Y no se muere No, no se 8 calor 8 kills En una partida Vamos a tomar Por el culo Por aquí hay gente Vale Hasta por el pasillo Del medio De izquierda Mio Bienvenidos al infierno Enemigo detectado En definitiva Dígana Un enemigo Relaja Hombre No he podido Salir Todas Si por fin Por fin 10 cal de caquitas Madre mía Lo que me ha costado Hacerse la De tritu También te lo digo A la esta Nada más salir La maté Tritu Pero si voy yo 8-14 Y soy el segundo mejor De mi equipo Es que Es testísimo Tío Nos recuperaremos Lo sé No sé Qué me pasa Estoy rodando Por aquí Quiero que vea Alguien Pero no me Es que no te creo Tío Es que no te creo Es que no te creo Que va corriendo Y me ha dado un tiro En la cabeza Y me ha bajado O sea ¿Cómo cojones? Tío ¿Por qué no se muere? ¿Qué cojones? ¿Cómo que solo Y pegue dos tiros? Madre mía Yo estoy Juego en line No lo entiendo A veces Pero tío Que el pavo este Del sombrero Y va corriendo Y de un tiro Me ha matado La cabeza